Ok, ya, estamos en vivo. Bueno, muchas gracias a Marcos Santana. Estamos transmitiendo desde Canes. Allá al fondo está todo lo que es el mar, con el mayor glamour que da esta ciudad. Estamos en el MIPCON. Marcos debe tener, creo que unos 25, 28 años viniendo a MIPCON, Marcos. 28 años. 28 años. Y Marcos nos tiene una primicia, de lo cual se lo agradecemos, que es que se está lanzando Telemundo Internacional Estudios. Marcos está cumpliendo más o menos 10 años de que su compañía Tepuy Films fue adquirida por Telemundo, NBC Universal, y allí mismo visualizaron lo que es Telemundo Estudios. Y bueno, y no solo se quedó allí, sino que ahora está creando Telemundo Internacional Estudios, liderado por Marcos Santana, conocido como uno de los grandes vendedores de nuestra industria. Además, siempre ha estado detrás de las grandes producciones para muchos canales de televisión. Marcos, cuéntale a nuestra industria, cuéntanos este nuevo proyecto. Bueno, gracias Richard por la entrevista. Ciertamente venimos trabajando desde hace mucho tiempo en desarrollar esta nueva compañía, esta nueva empresa. Ha sido un tránsito largo, liderado por César Conde, en la cual ya encontramos el espacio para lanzar esta nueva iniciativa, esta nueva compañía, esta nueva productora. Y ciertamente, de la mano de mi colega y socio Luis Silberwasser, vamos a estar en este nuevo emprendimiento, que es lanzar este estudio. Un estudio dedicado solamente y enfocado a producir miniseries de altísima calidad, cuya característica es que cada miniserie va a tomar sus tiempos necesarios de development, un crimen de desarrollo y un riguroso proceso en los castings, con la firma de que cada una de las miniseries que lancemos va a tener un rostro latino de Hollywood. Cada miniserie que hagamos tendrá un rostro latino de Hollywood. Luis Silberwasser y yo estamos muy enfocados en ello. Va a ser una colaboración muy cercana entre Telemundo Studios y Telemundo International Studios en todos los aspectos. Va a haber crossovers de talento, artísticos, escritores, productores. Seguimos siendo un equipo. Vamos a potenciar la marca y vamos a poder producir contenidos para las distintas plataformas. Es exportar ya nuestro logo, nuestro expertise, nuestro know-how, nuestro know-whoo en producciones que pueden ir a terceros, no solamente para nuestras empresas, para nuestros networks, sino para terceros networks. Estamos muy entusiasmados y creo que vamos a construir, junto a lo que venimos haciendo con Telemundo Studios, series del futuro. Ahora, Marcos, estás hablando de una suprema calidad, de algo todavía más refinado, con más tiempo de preparación. ¿Eso quiere decir más presupuesto? ¿Es otro nivel de producción de Telemundo NBC? Sí. Así es. Vamos a subir la línea, lo venimos estudiando, lo venimos mirando meticulosamente. Vamos a tener un comité de development super calificado, que vamos a estar presidiendo Luis Silbervácer y yo. Y, desde luego, te repito, contando con toda la sinergia del network, entre ellos también, desde luego, de Telemundo Internacional. Ahora, Marcos, la industria te conoce y te reconoce, primero, bueno, tu habilidad como ejecutivo, tu audacia como vendedor. No solo vendes programas, sino tiras, grillas completas, horarios. Y, bueno, siempre hemos sabido que tú has estado detrás de todas estas grandes producciones y te lo reconocen los propios. O sea, yo cada vez que entrevisto a algún ejecutivo de Telemundo, siempre aparece tu nombre. Pero la pregunta es, este momento, que tengas tú ahora un estudio, sabemos que con Luis Silbervácer, con toda la corporación, pero ¿qué representa para Marcos Santana esto? Mira, la verdad es que es algo orgánico. Siempre he estado involucrado en la producción, siempre. Con empresas, no solamente nuestras, sino he acompañado desde su creación empresas tan importantes como Argos. Yo siempre he estado muy involucrado en la parte creativa, en múltiples compañías de producción. Trabajé muy de la mano con Patricio Wills en los inicios del ensamblaje de los estudios. Trabajé con múltiples compañías colombianas y a lo largo y ancho de la región. Y siempre he estado involucrado en la producción y en el tema creativo. Es decir, es algo realmente, digamos...